Muchas gracias, señor Presidente, Luis Lacalle Pou, Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferré, Intendente de Salto, Andrés Lima, Senador de la República, Germán Coutinho, Diputados Nacionales, Representantes del Departamento, bienvenidos todos. Realmente hoy es un día muy especial para todos nosotros. Un día que no surge de la nada, sino de mucho trabajo, en conjunto, con asociaciones, con las Fuerzas Vivas, con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Departamental. ¿Cómo debe ser esto? Empujar todos el carro para que este tipo de cosas se den. Hay que buscar la sinergia, los puntos en común. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero tenemos muchas cosas más en las cuales coincidimos que en las que podemos pensar diferente. Sobre esas cosas es que tenemos que trabajar todos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar para nuestra gente. Nos necesita unidos. Estamos en tiempo de hacer. Ya van a venir los tiempos electorales. Pero hoy tenemos que hacer, tenemos que juntarnos, tenemos que lograr estas cosas, lograr juntar al Gobierno Departamental, al Centro Comercial, al Gobierno Nacional, a través de ANDE, y poder volcarnos a todos aquellos que quieren prosperar, a todos aquellos que quieren salir, a todos aquellos que quieren emprender. Quieren tener, quieren tenernos cerca. Y esta inauguración de hoy es tenernos cerca. Con ANDE, con OPP, con INACOP, con Salto Grande, que hace 17 años que no estaba en la ciudad y era un reclamo de nuestra gente que se vuelva a acercar, que esa gran empresa vuelva a estar cerca de la gente. Y de alguna manera u otra, paso a paso, estamos acercándonos a través de los clubes deportivos, a través de la salud, a través de la educación, a través de las fuerzas vivas. Ese es nuestro compromiso. Hacer, estar, buscar los puntos de contacto, articular con el Gobierno Nacional, articular con las diferentes direcciones, articular con la Intendencia, y poder sumar esfuerzos para tener un salto mejor, una región mejor, un país mejor. Ese es nuestro compromiso y en esas sendas nos van a encontrar siempre. Ahí es donde nos sentimos cómodos, ahí es donde nosotros sentimos que somos útiles a la sociedad y es ahí hacia donde vamos. Muchas gracias. Gracias.